El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Tú lo vas a ver. Bueno, aquí estamos. Seguimos totalmente en vivo la tarde de este viernes. Este viernes es un tanto complicado el tránsito en la capital dominicana. Llovió un poquito. Debería llover todo el fin de semana para que la gente se esté quieto, la gente no salga de su casa. El otro día, un amigo me dijo que existe un truco para... Que las mujeres son tan truqueras que existe un truco y es de que un maquillaje aprueba de agua, aprueba de piscina y aprueba de todo. Y yo dije que no puede ser. Porque hay una piscina que tiene un cloro, que tú metes tu maquillaje ahí y salen derretidas. Pero es cierto, Candy. Claro que sí. Hay un spray que lo utilizan también mucho las bailarinas. Vamos a ver. Que lo utilizan mucho también las bailarinas, que es para tapar parte de las imperfecciones que tienen en el cuerpo. Y es verdad, tú te entras al agua y el spray no se te quita. ¿No hay forma con ese cloro? No, no se quita. ¿Tú lo has usado? Claro. Se utiliza mucho también para fotos, lo utilizan los fotógrafos, los videógrafos, lo utilizan mucho. ¿Están las mujeres del medio, Denise, ready para dejarse ver en traje de baño? La mayoría de las mujeres del medio. ¿Están ready, clean? Hay algunas que sí, pero tienen que haber otras que no. Por supuesto, porque es que uno se cohibe porque uno no es perfecto. Quizás uno tiene que esconder una celulitis, unas cuantas estrías. Una mujer tiene que estar bien segura para mostrarse en redes, en traje de baño tal y como es. Porque muchas se hacen sus retoquitos y agrégame ahí. Yo me doy mi limpiadita en la piel. ¡Oh! ¡Claro! Y aquí todas lo hacemos. ¡Claro, claro! ¿Ves? Pero eso es de uno. ¿En qué consiste la limpiadita, Sandra? Las estrías y las celulitis. Sí. Es de uno, o sea, de los seres humanos y más de las mujeres. ¿En qué consiste eso? El limpiar lo chele. ¡Namá! El limpiar eso, las celulitis, los hoyitos también, las estrías. ¿Qué más? Es un trabajo profundo. Sí. Pero eso es París. ¿Tú me entiendes? A mí me gusta cuando yo hago así videos y yo digo hasta sin París, amor, mira. Sí. París es como un filtro. Sí. Pero es algo leve. El leve, sí. El leve. Sí. Sin embargo, tú te encuentras con una mujer fácilmente en sobrepeso, normal, con sus estrías y le publica la foto. Sí. Sí. ¿Qué hacemos ahí con ese caso? Pero bien. Una mujer segura. A mí me gusta. Lo único que tiene que hacer es respetarlo. Y si usted no le gusta, usted le da para arriba o lo deja de seguir. Porque es su cuerpo y es su vida. Y cada quien publica lo que le place. ¿Tú le pones truco a la foto, Yulay? Oh, claro. A veces. No puede ser. ¿Tú le dices que era más orgánica? No, no. ¿Qué hace daño de que entró aquí con Hilaria? No, no, déjame decirte. Las fotos que yo publico son como más leves. Aunque uno le pone su filtrico. Pero la que Hilaria me hace. Mira. ¿Tú mamá te conoces? No, mami me dice que esa no soy yo. Mi bonita. Tú sabes que yo tengo una línea de productos que son para la piel. Para el cuidado corporal de Candy F Beauty. El aceite que yo tengo, cuando tú te lo pones en el sol, tiene protector solar, te disimula mucho la celulitis. O sea, se ve bien bonito, se ve bien brillante. Yo me pongo filtro y me pongo todo, pero tampoco no tengo objeción de grabarme sin filtro. Esta inquietud es a propósito de una foto que publicó Karol G en traje de baño. Y las personas que me la enviaron me dijeron que esa foto está truqueada. Que ella ahí como que se truqueó, que ella no está tan delgada, se ve muy delgada en esa posición y que se truqueó. ¿Tú la viste la foto, Karol? Mira, realmente Karol G, desde sus inicios, ha sido muy criticada por su figura. Ajá. Sí. Ella hace un tiempo atrás estaba pasadita de peso, estaba un poquito gordita. Karol G, de hecho, no es una mujer que de por sí tenga una buena figura. O sea, Karol G le hace falta cintura. Sí, es como cuadradita, sí, mi compatriota, pero a mí me ha gustado que ella siempre se ha mostrado tal cual como es. Yo he visto fotografías de Karol G donde ha mostrado su celulite, donde se ha mostrado el sobrepeso tal cual. Incluso, recuérdame, chicas, cuál fue la canción que ella contrató modelos gorditas. Un tema de ella. Baby, qué más. No, no. O me parece que fue en Mañana a Ser Bonito. No, no, no fue esa. Ella contrató a Robert y todas las chicas que ninguna eran ni que perfectas, de esas modelos que siempre solemos ver en los videos. Gordita, con estría, con celulite y eso me gustó porque ella quería llevar con ese video un mensaje a la sociedad. Ahora, Robert, ¿cuál pregunta fue que tú le hiciste a Karol? Ok, yo, esa era mi introducción, ahora sigo. Entonces, ahora Karol G, ahora Karol G, ah, perdón, pero si yo no puedo hablar en este programa me avisa así mi amor respira yo siento como que la explicación de caro desespero cuando ella también está hablando que ella también no habla cortico ya también hace sus monólogos no lo respeta entonces pero que voy a seguir porque también me van a quitar entonces ahora está súper flaquita está súper bonita y lo vimos en vivo en estas dos noches no usted no vio nada porque usted no estaba en el concierto redes ella está súper delgadita súper flaquita muy bonita está linda se hizo cintura se hizo lipos se metió el balón se tragó la goma se hizo todo está flaca tenía un poquito de narga que no tiene era cuadrada está súper así es pero se ve muy muy bonita claro que sí a mí lo que más me gusta de ella son sus senos de todo se cae me gustan los que cae a mí me gustan a mí no me gusta decir que los senos perfectos me gustan los senos como denis y como ella sí tú tienes el seno operado a mí me gusta mucho denis completa de sandra denis sí es verdad claro que se veía en la foto o no está flaca como se veía en las fotos me dicen que esa foto está trabajada y se me abrió el brasier y tú tiene brasier no te voy a arreglar no hay dobles pero tú Ustedes, cualquiera le quita la paz que nos trae aquí. No, mi amor, cualquiera te quita la paz. Es una falta de respeto. Si yo estoy hablando, usted quédese tranquila, hermana, que cuando usted habla, yo no te digo, mira, termina rápido. Mira, ¿qué es lo que tú vas a decir? Mira, ¿cuál es la pregunta? Mira, nunca. Cualquiera te quita la paz. Hay que respetar, hay que respetar. Hay que respetar, pero es parte de una dinámica. Tienen que controlar ese lenguaje. No hay dinámica de nada. Es parte de una dinámica. Es parte de respeto a tu compañera cuando está hablando. No hay una dinámica. Yo no te falté respeto. Claro que sí. Interrumpirme, sí. Es una falta de respeto. ¿Me puede dar un break? Ahora. Es como cuando Sandra está hablando a veces que hace como un mínimo onólogo que uno le dice, ¿y cuál es tu pregunta? Yo simplemente dije, Robert, ¿qué fue lo que tú preguntaste? Yo de verdad no entiendo por qué hay que alterarse. Por eso, hoy viernes, que mañana. Será bonito. Rebeca, no fue cara la que prometió que hoy nadie. Yo intenté, manito mío. Yo intenté, manito mío. Manito mío, yo intenté y no se puede. Es el timbre de mi voz. Es que no se puede. Está bien, pero no fue cara que juró hoy que hoy era su día. Estaba en paz. Mira, el primero el bloque lo logré y ya el segundo, ¿no? Porque no me deja. Pero no, Karo, tú estás sensible, Karo. No es sensible. Porque si a ti te saca de tus casillas que yo le diga, Robert, ¿qué fue lo que tú le preguntaste a Karo? Sí, sí, sensible cuando te pusiste tan bien cuando el maestro también dijo lo que te dijo. Sensible. La sensibilidad es parte del ser humano. Bueno, no es nada. Y yo tengo sensibilidad. Prosigue, Robert. No te dejes que tu bloque se lo dañe. Dale, prosigue. Mira, a propósito del maestro Cristian Casablanca, que se ha estado comunicando con varias personas para venir a pedirme disculpas a la cabina de Sin Filtro Radio Show. Maestro, pídale perdón a Dios, que yo no ando en gente. Si usted viene para acá, no tiene que hablar de ese tema conmigo. Podemos debatir el tema que usted quiera. Tú ves, soy una profesional. Yulay está bien. Y el maestro también ya. Que viva la paz, que viva el amor y que viva todo. Pero eso significa que tú lo perdonaste ya. Yulay, la mochita buena. Dios que lo perdone. Pero tú también no. O sea, el maestro es una persona que no existe para mí. O sea, ya. Eso pasó ya. Ya. Ni lo odio, ¿no? Porque yo no puedo... ¿Y qué pasó con tu proceso legal? No tuvo futuro, no tuvo éxito. Yo no puedo dañar mi corazón. Te voy a explicar. Sí, explícame. Mi proceso legal no pudo proceder porque no tenemos videos de lo ocurrido en esta cabina. Entonces, de manera legal, me reuní con abogados. Y si no tengo un video que avale lo que ocurrió en esta cabina, no puedo proceder. Solamente tengo audios. Si hubiese tenido video, estuviera trancado al día de hoy. Qué baile. Se salvó el maestro. Sí. Lo salvó la campana. Me alegro porque amigo de uno no... ¿Le sirve a Cristian eso? Que no entiendo. Ese break. Ese break que tuvo. Ese fue un break que él tuvo. Que le sirve a Cristian. Para que él sane. Una cosita. Un saludo al maestro. Karol G, acuérdate. ¿Cuáles de las mujeres del medio? Podríamos hacer un top five de las mujeres del medio que sí se pueden escribir en el traje de baño real. Ah, pero yo la tengo. Yo vivo en cuera. No, no, no. Pero real. Real. Sandra, ¿cuáles son las cinco mujeres actualmente del medio que sí se pueden mostrar? Pero quién, mi amor. Yulay. Yulay. Sí. Yulay. Candy Flow. Una piel hermosa. Denise. Ajá. Ay, pero ¿y por qué son cinco? ¿Hay que hay más de cinco? Sigue, no importa. Sigue, sigue. Ok. Que sería un palo que nos salen de aquí, de este programa. Caro Brito. Ajá. Caroline Aquino. ¿Y tú por qué no te metes? Nashla. Ajá. Ok, ahora estás entrando a la de verdad, sí. Mire, mire acá. Estás mencionando todo de verdad. Pero es que está hoy en Verónica, que tiene el real cuerpo, mi amor. Ay, Verónica. Y duro. Y duro. Y duro. Está dura la tipa. Sigue. Estás entrando a la de verdad. Sandra Berrocal. No, 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 ya yo soy una señora muy retirada. Y Amelia, Amelia tiene la piel bonita. Víjale Sánchez, ella tiene buen cuerpo. Pero venga acá, coñazo. Eh, eh, eh. Llévala ya. A mí me encanta todo eso. Pero hay otra que han mencionado, ¿no? Hombre, hay días que es mi voz, es mi voz. No, no, pero es que es. Pero es que hay un día como que hay una inundación aquí generalizada. No, viernes no son así. ¿Qué es lo que pasa hoy? Y tampoco no se relaje. Brinda no es república. Amelia. Tiene la piel muy bonita. Pero, mi amor, pero ustedes dicen sus nombres cuando ustedes le toca. Sandra dirá, este es mi top. Ese es el top de ella. Cierrame el micrófono. Continúa, Sandra. Ok, yo voy a volver de cero otra vez. Y no va a ser de mal. Y ahora, los temas hormonales los viernes. Dale. Yulay, Candy, Denise, Caro Brito, Caroline Aquino, Nashla, Verónica. ¿Quién más? ¿Ya? Un top cinco. Ella te dio un top siete. Yo dije siete, ya. Está bien. Yulay, ¿cuál es tu top five? Escucha la pregunta, Yulay. ¿Cuáles son las cinco mujeres del medio que sí puede mostrarse tal cual? Sin truco, sin parís, sin filtro. Nashla Bogal. Nashla, tal cual. Tal cual, se puede mostrar. Este... De cuerpo, ¿verdad? De cuerpo. De cuerpo. Caroline Aquino. Caroline. Tiene un buen cuerpo. Isaura Taveras. Tiene un cuerpo lindo. Sí, ya tiene un cuerpo muy bonito. Eh... Ay, es que no sé ya. ¿Ya se te acabaron? Ya. Bueno, Verónica Batista tiene un buen cuerpo. Es que yo no soy mezquina, Robert. Yo soy una profesional. Aprendan, aprendan. Sí, sí. Eh... Y Candy Flow. Me quedo con ese top. Ay, míralo ahí, Candy. Tú vas lidereando. Eh, yo me cuido mucho la piel. Porque a mí mi piel se me quema. Mmm. Sí, a mí me ponen una inyección trimestral. Que es la dipos. Que son para la persona que le dan quimio. Y eso también te hace mucha reacción en el cuerpo. Vea que a Gaby no entren. Sí, Gaby. Sí, Gaby. Claro, la mente. Yo digo, me está faltando alguien. Sí, sí, sí. Eh, Gaby. Gaby Vitaly, porque Vitaly tiene un cuerpo bonito también. Ah, Vitaly entra ahí. Sí. Mira. Lo que es rito ahorita. Ahora entró. Mi amor, pero... Pero tú estás al diablo, mujer. Me vas a estar a San Juan. Desde que... Mi amor. Pero es que tú tenías que decirlo en tu top. ¿Por qué tú no la pusiste ahí en tu top? Ya, pero está bien. Pero sí que te lo digo. ¿Velo ahí? ¿Y por qué no la pusiste ahí? Sí que me lo dije. Tenía que decirlo en la tuya. ¿Sabes por qué yo no lo dije? Porque me dio en el nombre y te irritaste y me corrigé. No, corrige eso. Porque ahorita comien... Corrige eso porque te encanta meterle, mi amor, hasta el más allá del bloque. ¿En qué momento yo dije que me irrita que tú, mi amor? Porque si yo no lo dije. En el top mío, dilo en el tuyo. Pero los seguidores podrán ver el contenido. Y decir que yo estoy en contra de eso porque ¿qué te gusta? Eso provocó una irritación. ¿Te gusta? ¿Cuándo tú lo mencionaste? No, porque ella se molestó como un poquito, como no, ¿por qué me está...? Mi amor, pero diablo, pero diablo, pero que si yo quiero mencionarla que a mí me dé la maldita gana en el momento que yo quiera, mencionarla tú cuando te tocó a ti. Yulay, pero... Yulay, pero ¿cómo que tú tienes esa facilidad? ¡Rober! Oye, no, es que mira, a veces no viene en paz, pero hay gente que no lo dejan, a uno está en paz, es verdad, eso es verdad. ¿Cómo que Yulay tiene esa facilidad? ¡Hace la tormenta! ¡Denis, ¿cuál es tu top 5, Denis? Mi top, ok. Es que... Bueno, las 7 llegarán, la hora de las 7. Primero tengo que mencionar a mis compañeras. ¿Y por qué? Sí, pues tú estás bien, pues tú estás ready, ya. No, 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 háblame más. Ahora no. Pero está bien, está bien de piel, ok, voy con las de afuera. Isaura Taveras. Bien. Lisbeth, que va mucho a Samaná. Lisbeth da mucho cuerpo, sí, en Samaná, está muy bonita. Caroline Aquino. Dura. Sí, se ve muy bien. Amelia Alcántara, tiene muy bonita piel, la mencioné anteriormente. ¿Pero Sandra no la mencionó? No, pero que, tú sabes, yo se lo di, pero ella quería 7 nada más. Yo di 9. Ah, tú di 9, ok. Pero después yo metí a Vital y metí a Gabi. Bien de Bocández. Gabi de Sangles. ¿Cuántas tengo, Yulay ya? Era como 15. No, 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 van como 4. Entre a Gabi de Sangles y, por último, Isaura también tiene muy bonita piel. ¿Ya? Una cosita, una cosita. El público podrá llamar en este momento para que ellos den su top de las mujeres, que sí se puede mostrar. Yo veré cuál será el título que le va a buscar Mano Negra a este bloque. Quiero hablar de los hombres, porque los hombres son unos raquiñosos también. Viven pendientes de los que uno se pone o no se pone y viven con la bola ceniza. O sea, tienen que de verdad, las bolas cenizas, es muy espectacular hablar del cuidado de los hombres. Y eso se pone cenizos. Sí. Y eso que sea la primera copa. Eso se pone cenizos. Mira, tú no puedes compartir tu copita conmigo. Eso no se pone cenizos, Yula. Candy dijo, la maestra dijo. Y yo le creo, todo lo que Candy diga se lo creo. Y me hagan ruido. Ay, no, pero yo la de la policía. Salud, chicas. ¡Público! Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, sin filtro, radio show. ¿Cuál será el título de este bloque? Hello, buenas. Hola, Robert, mi amor, ¿cómo tú estás? Todo bien, ¿cómo estás? Bien, mi amor. ¿Tú quieres mi top? Dale pa'lante. Ok, mira, Jessica Pereira. Ay. Nasla. Honey. Sí. B. Verónica tiene un cuerpazo, señores. Ajá. Sandra. A mí me gusta el de Sandra de ahora, pero el de Sandra anterior también. Un bate. Sigue. Y Carly. Mamazota. Y Carly. Bueno, ahí está. ¡Aló, buenas! Hola, Robert. ¿Cómo estás? Mira, ahí yo entiendo de las que tienen el mejor cuerpo ahora mismo. Está Carobrito, Gaby de Sangles y Sandra Berrocal. Oye, pero que no hay cuerpo, es piel. Señores, es piel. Ah, pues si hay piel, yo estoy ahí entonces, mi amor. Eso es lo que estamos diciendo, mi amor, que por qué tú te sacas. Si hay piel, yo estoy ahí entonces. No, no, hay cuerpo. Cuerpo y piel. Cuerpo y piel. Cuerpo y piel. Bueno, escúchate, mi amor. El hecho que yo esté, mi amor, derretida como una vela ahora mismo. Sandra, tú estás linda. Tú estás linda. No, no, no. Lo que pasa es que no podemos ser mezquinos porque ustedes saben que yo, mi amor, soy un mujerón. Sí, de verdad. Soy un mujerón. Todo el tiempo he tenido mi cuerpo. Tú sabes, definitivamente, ahora mismo está pasando ese procedimiento. Yo sé que tú me la da. ¿Cómo se le ha dado ahora? ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Hable por encima de ella! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡No se oye! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Robert, te voy a mencionar las mujeres que pueden exhibir lo verdadero traje de baño. ¿Cómo va? Lizbeth. Sigue. Nasla. Y la de Sin Filtro. La chiquitica, esa chimosa, la que no quiere saber de vital. No importa, pero reconoce, reconoce. A pesar del odio, él reconoce. ¿Y a quién se refería? A mí, la chiquitica chimosa odiosa. ¡Aló, buenas! ¡Hablo, Dios mío! ¡Aló, buenas! Converse con nosotros. ¡Aló, buenas! ¡Aló! Dímelo. Sí, bueno, yo tengo cinco. Ah. Bueno, yo recorté la foto de Denise Peña cinco veces y la puse al lado de mi cama. ¡Oh! Oye, él tiene a Denise por cinco. Voy a hacer otra en Semana Santa para que también la pongas al lado de tu cama. Vas a hacer el tema. Eh, Caro, Caro me da su listado. Caro me da su aporte y me da su top five, Caro. Five. Bueno, Carolina Aquino. Caro, mi sobrina. ¡Ah! Mira, me escribe Caro, mi sobrina aquí. ¡Dios mío! Porque es el tema más Caro en el mundo. Caro dice aquí. Nasla, Sandra Berrocal, Amelia Alcántara, Karen Japport y Gaby De Sangle. ¡Ay! Dejaron a Karen. Todo el mundo ha dejado a Karen. Ah, no, pero está bien, Karen. Es que son muchas, son muchas. Señores, hay una... Sandra tiene una imagen tan marcada en el pueblo que ella es la que se quiere excluir. Mira que todo el mundo ha incluido a Sandra. Eso no está mal. Eso está mal. Y yo te entiendo, quizás tú entiendes que por el proceso tú no estás en tu momento más prime. O sea, como yo, claro. Sí, 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 pero damos daño. ¿Y ahora qué hacemos? Ve acá, ahí no podría, sin problema, colocarse a Sarosh. Sí, claro. ¡Pues paso! Es verdad. Eso estaba en mi top five, pero como no has querido escucharlo. ¿Tú sabes quién más? Amar a la negra. ¡Ay! ¡Amar a la negra! ¡Cállate que me voy con las pieles negras! Yo me voy con las pieles morenas. Ahora, entonces, Candy, deme su top. Mira, yo me voy con las pieles morenas, ya que siempre se mencionan las mismas mujeres, porque aquí tienen, aquí cuando van a hablar de mujeres, las mismas mujeres. ¿Cómo que se llamaban las mujeres de, la que eran tres? La chica del campo. No, no, no. La hermana Mirabal. La hermana Mirabal. Ay, no, 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 no estoy faltando el respeto, me sé muy bien la historia, pero te estoy hablando de que son como las mismas personas. Tú me entiendes, pero yo me voy por el colorcito negro. El top white de Candy Flow. Me gusta mucho ahora cómo tiene el cuerpo y siempre he tenido una piel divina, real pomposa. ¡Oh! ¡Está, mi amor! El otro día vi un video de aquí y dije, ¡Esta, mi amor! Está así. Está, tiene, ella se metió a su rutina de gimnasio y está bien. No, no, tú sabes que yo le dije un día a ella, si le metes en el gimnasio, vas a poner ese cuerpo y esa piel como él, mira. Pero ella, yo me acuerdo que era muy criticada por las piedras, yo recuerdo cuando ella empezó y ahora tiene un cuerpazo y pierna y sacó todo. Tonificó Robert, que no conoce a la bella y espectacular Real Pomposa, que a mí me encanta ella, la sigo en sus redes de siempre. No, no, yo dije, nunca la he visto personalmente. Y que nunca la he visto personalmente y Candy dijo que va a hablar de las pieles morenas, ahorita te la encuentras porque ella es blanquita espectacular y tú dices, no, esa no es. No, es blanquita, es blanquita, pero me voy con las pieles morenas, por ejemplo. Lo que he visto de ella en las redes, es lindísima. Bella, bella, bella. Yo tengo un video que vi en estos días que me quedé mal. Esta muchacha es muy criticada también por su color de piel, pero la he visto en persona muchas veces y a pesar de que tiene una piel oscura, tiene una piel divina, Gailé y un cuerpo. Ay, la molleta. Gailé y la molleta. Gailé y la molleta, tiene un cuerpazo. ¿Qué corroboran conmigo? Claro, Gailé y la molleta. Ay, si no corrobora también suerte. No me importa tampoco, sí. Sí, corroboran nada. Estoy buscando aprobación. Amara, Amara. Mira, yo me encuentro que Amara es más linda en persona que las fotos. O sea, para mí Amara es una de las mujeres más bonitas de aquí en República Dominicana. Amara es la tercera. Amara, Amara. Yo sigo una chica, yo creo que ustedes la siguen también. No sé, ella, la chocolatosa. Ay, no, ese es mi hermana. Ay, la chocolatosa tiene una piel como chocolate, hidratada, divina. Esa es la cuarta, la cuarta. Mira, la limpieza de la mujer negra se ve en el entrepiernas, Robo. Yo te lo puedo enseñar. Déjame ver. No, también, Candy, yo te respeto mucho. Yo te lo puedo enseñar. Candy, tú sabes a quién tú debes de incluir ahí que esta malagradecía no puso, que su amiga del alma, su todo, a Lorena. Lorena tiene un cuerpo. Ah, Lorena y Noah, Lorena y Noah. Mi amor, que Lorena y Noah, que Lorena y Noah. ¿Por qué no la mereces? No, pero en trayelidad también. Espérate, voy, voy, voy. Pero, Candy, yo puedo incluir ahí en este top de las mujeres que pueden exhibirse en traje de baño, ahora que tú estás mencionando la piel de techo así un poquito más oscura, a Paola Echavarría. Ay, piel de seda. Paola, si está escuchando el programa, Paola Echavarría, busquen a Paola Echavarría en las redes sociales y yo quiero que aparezca una mujer que compita con ella en traje de baño. Mi amor, mi amor, cuando Sandra y Paola eran la pampara de este país, yo me sentaba a ver esa negra. Paola Echavarría se llama. No, ella me encanta. Para mí es la que mejor manejaba las cámaras, como los tiros de cámaras. Sí, sí, sí. Pero que me ha llamado la atención que Robert la ha mencionado como en cuatro o cinco ocasiones. Él le mandó un mensaje ahí, mira. Fuera de los medios. Yo no tengo su número. Y él siempre la mete. Yo no sé. No, no, no. Es que Robert siempre ha resaltado a Paola todo el tiempo. Yo no tengo su número. Condesa. ¿Qué le manda de nota de voz? Mira, la condesa. Ay, sí, hablando de tez oscura a la condesa. Tiene un popolón y una piel, mira. Tez oscura a la condesa, sí. Pero ella le dice que el popolón es... Pero, ¿qué es popola? ¿Qué es popola, señora? Claro, que yo no te estoy hablando de que una humanidad. Cuidado, no le ponga la mano. Te estoy hablando de que tú resaltas eso de su popola en su cuerpo. No le pongas la mano. ¿Me entiendes? Es que se tiene que resaltar. Claro, o sea, que tú no ibas viéndole la popola a la condesa. Mira esto. Óyeme, mira. No, 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 mentira. Condesa tiene una piel muy linda y un cuerpo muy lindo. Me gusta mucho cómo se ve la condesa ahora. Me encanta, me encanta. A mí me gusta mucho. Es sexy. Ay, la hermana de Caroline Aquino, Yadering. Ay, cuidado. Ay. Se la doy a ti. Pero es que siempre mencionan la misma. Vámonos a la coloquial. Pero sí, pero ella también. Vámonos a la coloquial. Hay que traerla. Mira, me envía mi amigo Lascano, amigo de Denise de Miami. Lascano nos envía por aquí su top. Un abrazo. Dice Lascano. Jenny Blanco, Honey Estrella, Karen Japport, Denise Peña y Yulay. Bien. Y él tiene un bonus track ahí. Él dice, por favor, si no hay mucho pedir, incluyan a Nabila Tapia. Ah, Nabila Tapia. Ay. No, no, no. Nabila tiene la nalguita como un cojín. Paraíta, sí. Así, mira, así. Claro, yo le he visto de todas formas. En Cuerano, mi amor, ella, mi amor, ella. Yo le he visto desnuda y tiene un cuerpo muy lindo. Lo que pasa es, Robert, que incluir a Nabila, incluir a Nabila de los cuerpos operados. Ahora es musulmana. Es un abuso. Porque para mí, el mejor cuerpo operado de los medios lo tiene Nabila. ¿Ella está operada? Sí, ella está operada. Y eso es lo mismo que yo incluir a Lorena. Es que no hacía eso, pero Nabila. Porque el mejor cuerpo natural del medio lo tiene Lorena. Ahora te acordaste porque yo lo dije. No, es que Lorena no se quilla conmigo por eso, es mi hermana. Mira, ¿tú sabes qué, mi amor? No está, mi amor, en ese top. Usted no lo ha mencionado ninguna. ¿Qué? La materialista. Ay, sí. Ay. Tú sabes que falta Karo Brito, que tiene su top. No, Karo tiene un top. ¿Puedo hablar de Karo? Que quizás ya se ha mencionado alguna. No, el top, el top. ¿Puedo hablar de Karo? El top mismo. Karo Brito. Sí. Tú me la vas incluir en tu lista. Déjame hablar de ti. Qué dudo que aquí en esta cabina quizás you like comparte con Karo el cuerpo. Mira, en... Si cabrales dos. Lo que pasa es que acá tenemos todas el cuerpo distinto. Claro. Cada cuerpo es totalmente distinto de nosotros. Ella puede ser chimosa. Ella se puede creer chara o alofoca. Ella tiene problemas con la reina de alofoque. Pero de que es un cromo y tiene una piel linda y un cuerpo lindo. Karo Brito. Karo Brito. Karo, ¿fue un halago o fue un fotazo? Ella, ella... Estaban besando allí en este bloque y aquí también. Yo te la di, yo te la di. Era más foto a lo tuyo porque besaba. Yo la vi. Ella se quiere. Karo, ponle tu top. Nosotros no queremos. Yo a veces quiero como matarla, pero ella también... A mí lo que me da cuando ella empieza a escribirme, yo digo, pues, ¿será mi hijo vino? ¿Qué tal? Mira lo que ella dice. La otra vez llamó y dijo, miren, por favor, cuando vean algo, dígame. Pero yo ahora también te molesta cuando uno te lo dice. No, mi amor. Karo, ¿cuál es tu top? Ah, bueno. Mi top. Pero yo puedo decir más de cinco porque todas han dicho más de cinco. No hay problema. Ok, chévere. Mira, La Materialista. Sarosh. Sí. Caroline Aquino. Gaby Desangles. Coño, va bien. Denisse Peña. Va bien, Esalenación. Candy Flow. Va bien, Esalenación. Sandra Berrocal. Va bien. Yapor. Ay, Yapor, dura. La pomposa, que el otro día fue que me di cuenta con un video que yo dije... Yo vi el video como tres veces y yo dije, mira, hazte patasito. Esa es una barba. Oye, mira, nada de ese video. El primer video. No tiene estrella, no tiene nada. Es una cosa espectacular y como, como... Yo se la doy ahí. La cita, está muy linda. La pomposa está muy linda. O sea, que se la doy, manita, diciendo que es una mujer bonita. Ander, diablo. ¿Qué significa eso? El primer like de los videos que la pomposa siempre sube en ropa interior, siempre yo voy a... Cuando voy a dar like, ahí está el like de Luis. Oh, porque Luis la quiere doblar, la pomposa. Yo quiero que se conocen. Tengo mucha confianza. Concluíste, Karo. Tengo mucha confianza. Yo siento que me hace falta alguien de cuerpazos. Ellos así... Yo dije Sarosh, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Porque ella tiene un cuerpazo, Sarosh tiene un cuerpazo. Bárbara Plaza. ¡Ay! ¡Qué cromo, Dios mío! ¡Qué cromo! No, Bárbara, la quiero mucho. Si yo me fuera a coger una mujer del medio, me cogiera a Bárbara. No, no, no. Oye. Oíte, Robert. Si me cojo una mujer del medio, me cojo a Bárbara. ¡Ay, Dios! Pero vean acá. Yo. Pero emocionada. ¿Y qué es lo primero que tú le vas a hacer a Bárbara? Cuando tú la cojas, vamos a ver. Le digo, vamos a hablar. Me la agarra por aquí. Agarra por ahí, dale, sigue. Dale. Vamos a hablar. El diablo, sí, fuá. Sí. Vamos a hablar. Fuá, sigue. No, Bárbara tiene una piel y un cuerpo. Yo levito de ahí, de ahí a ahí. Levito con filtro, levito sin filtro. Una planta, Bárbara. Verónica, Verónica tiene un cuerpazo. Sí, la vía no. Le está dando al gimnasio ahora. Porque ella tiene las piernas tonificadas. Está dura, Verónica. Sí, algo, mira. Muy tonificada. Hillary, publicaron una foto de Sin Filtro aquí ahora mismo. Ajá. Una igualita, Sandra. A ver. Con una ropa negra. Igualita, Sandra. Entra a la cuenta de Sin Filtro. Ah, porque esa no soy yo. No, pero es que no. No, pero tú eres un descarado. Pero perdón, 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 perdón. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello, Sin Filtro Radio Show. Podría, sin problema, colocarse en ese top a Génesis, la que estuvo aquí. Sí, en el cuerpo. Hay Génesis, ¿ustedes han visto video de Génesis en un traje de baño o algo así? Sí, yo no lo he visto. Yo nunca la he visto. Pero sí sé que con ropa, un cuerpazo y espectacular. Ahora no la he visto en traje de baño. Es verdad, yo no he visto video de esa muchacha en traje de baño. Llámen a Génesis. No, incluso, ella modelaba para... Ay, 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 me falta alguien, perdón. Yulay. Yagna Rivera. Ah, la potra. Sí, sí, sí. Yagna, Yagna. La pro... La potra. La potra. Veja que entonces, las mujeres de Tess Oscura, ¿cuál fue la que mencionamos aquí? Amara. Y a Gailé. Eh, Gailé en la molleta. La molleta. Yelida. Es a Roche. Tienen piel delicada. Yagna puede caer ahí. Es morena. Es morenita. ¿Cuál fue que yo incluí ahí? Es la morena. Es la morena. Es la morena. ¿A ti te gusta? ¿Cómo es la que te gusta? La que trabajaba con Sandra. ¿Cómo es? A Paola. A Paola Echeverría. A Paola Echeverría. Yo no tengo ni su número. Lo que pasa es que tú la mencionas mucho. Ella no te lo meto ahora mismo. Entonces, no, yo le ubico todos los pasos a Roche. Ok, vamos a ver. ¿Cómo es? O sea, yo agarro, la introduzco en un bloque. Sí, es de donde sea. O sea, de cualquier cosa. Están hablando de... Y que de los inicios de Sandra, incluyo a Paola Echeverría. Incluya a Paola. Habla de mujeres que saben manejarse bien en la cámara, en televisión. Incluya a Paola. Paola Echeverría. Están hablando de mujeres que saben cocinar bien, locro de salami. Incluya a Paola Echeverría. Entonces, Robert también. Venga, ¿cuántas cuentas que tú tienes? Yo no sé. Y pestañas te explotan. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro. Radio Show. Tú lo vas a ver.